¿Qué es la energía del rezo? Entonces sería, desde este lugar reaccionamos, no hay una acción sana en favor de uno, hay una reacción en contra de lo que el otro dijo, o a favor de lo que el otro dijo, pero es reacción, es como el perro, sí, y se sienta. ¿Sí? Dice así. ¿Quién le dice? Hacé la cola, por favor haga la cola. No, ¿por qué? Y se pone loco, pero no quiere hacer la cola, no esto, no lo otro, no acá, no allá, no todo. Yo llamaba por teléfono a alguien, me da ocupado y me molestaba. ¿Y quién carajo es usted? Me dijo aquel viejo maestro una vez. ¿El hijo de Mitre? Entonces sería, de alguna u otra manera, estos extremos de la prohibición, o el extremo de la omnipotencia del permiso a todo, del poder todo, es decir, son dañinos, porque realmente es como el animal libre, el de campo, que se cría y salvaje, que está bien, es un animal, está perfecto, pero digo, o el enjaulado, el limitado, el otro, que le besa la cara de triste al león, que está ahí tan triste como la puta que lo parió. Bien. De alguna u otra forma, el problema es el miedo a lo que tenés que soltar, a esto que te enseñaron, todo mal, no todo por todo, está bien bañarse, comer, lavarse los dientes, sin alcohol, bien, está bien, estamos hablando no de lo formal, estamos hablando de lo emocional, miedo a soltar algo que haría que se vaya esta capa construida de la mina perfecta, o del tipo esforzado, que solo el trabajo es lo que sirve, o del nene boludo que no sale, la concha de su madre, y que necesita la plata de mamá a los 28 años para pagar una cerveza o una mina. Entonces sería, o de la mina que trabaja de hija, y entonces está 22, 23, 24, 25, 10 años en la carrera, 8 años, 12, y papá se lo paga, y este tal pedo, como bocina de avión, en el mundo, ni se recibe, ni trabaja, ni nada, nada, es un... nada, una nada, es un híbrido, no es nada, no es mujer, no es hembra, no es puta, no es prostituta, no es esto, no es nada, no es nada, y el tipo lo mismo, no es hombre, no es macho, no es esto, no es nada, no es nada, entonces no somos nada, hay que definir, porque no somos nada, que eso es un animal, entonces sería, no es un ser humano, el ser humano elige, decide, en plenitud, se trata de qué, de no sufrir, y la sexualidad qué es, estamos cenando recién con el doctor Rosales, y me dice, eso es un objetal, no, no hay un objeto, no tiene algún objeto, puede ser cualquier objeto de deseo, entonces sería, pero tiene que ser así y así, no, entonces la mina chupa teta, y después la madre dice, ahora basta de teta, ahora eso que está ahí, ese señor, ese pito, ¿cómo es esto? yo empecé con una mujer, ahora sigo con un hombre, ¿cómo se trata? y tiene que aprender de vuelta, bueno, somos un quilombo, en realidad es un quilombo, ¿se entiende? no es tan grande como el de un gobierno, pero un quilombo al fin, y en este quilombo, la vida es una complejidad, no es una complicación, la complicación la hacemos nosotros, la complejidad es otra cosa, ¿te imaginás una vida como la de la hormiga, o como la del perro? todo bien, pero tenías que ser un perro, todo el día comer las pelotitas esas, doggy esto, esta pelotuera, que rico ganda cagar, todo el día comiendo eso, dejate joder, que te lleven y te digan, bueno, ahora podés montarte una perra, ahora te toca, y te llevan a la casa de la perra, va a ir a la casa de la perra, hay que llevar al macho ahí, pues si la perra viene a la casa del macho, no se siente como, anda la mierda, ya histérica de mierda, y entonces sería, bueno, entonces sería, hay que llevar el macho, y te toca ahora, pibe, ahora está alzada, basta, ahora a casa, por un año, bueno, si te gusta esa vida de perro, ese perro come doggy, o qué sé yo, qué carajo, este, este, miau, si querés ser gato, come miau, y este, y listo, y cuando te toca, te toca, ¿entendiste? a algunos les vendría bárbaro, porque no quieres que toque nunca, porque a veces que le toca y dice otra vez esto, lo pasan para el culo, pero de todas maneras no podés ir a la calecita, ni al cine, ni comer pochoclo, basta, vida de perro, o vida de gato, bueno, no somos ni perro ni gato, somos otra cosa, entonces tenemos la fortuna y la desgracia para algunos de tener que elegir la vida, la propia, y ahí es donde viene el miedo, este terrible cagazo, y entonces el miedo qué es, el miedo es el origen de la ira, el miedo es el origen del rencor, el miedo es el origen del odio, del resentimiento, el miedo es violencia pura, es la forma más absoluta de violencia que existe, porque el miedo es la barrera inhibitoria del ser, el miedo es la muerte de la esencia del individuo, el miedo es el claustro del niño, el abandono del niño, ahora me voy al informativo y vuelvo y sigo, vamos.